Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar acerca de qué son los códigos sagrados. Para entender qué son los códigos sagrados, tenemos que saber que el universo está conformado por un lenguaje de códigos y símbolos. Galileo dijo que las matemáticas son el lenguaje con el que Dios creó al universo. Los códigos sagrados son combinaciones numéricas con cierta frecuencia. Todo es medible en el universo, todo tiene que ver con matemáticas, es decir, todo es cuantificable. Si una palabra bonita tiene una vibración positiva y una palabra obscena tiene una vibración negativa, ¿por qué no la van a tener los números? ¿Podemos concluir que los códigos sagrados son herramientas de manifestación? Sí, como cualquier herramienta de manifestación, solo funciona si lo intencionamos de la manera correcta. Pero, ¿qué son estos códigos sagrados? ¿De dónde salen? ¿Quién se los inventó y por qué? Muy bien, existen dos clases de códigos sagrados. Los más conocidos son los de Agesta, pero también están los de Gregory Bravogoy. ¿Quién es Agesta? José Gabriel Uribe Agesta es una persona nacida en Colombia, que desde los 9 años empezó a experimentar con la telepatía, los fenómenos paranormales y la canalización, medio por el cual recibió la información de estos códigos sagrados. Estos códigos sagrados deben repetirse 45 veces. Y Gregory Bravogoy es un hombre nacido en la Unión Soviética. Su argumento es la ciencia, mientras que para José Gabriel Uribe Agesta su argumento es la base espiritual. Les dejaré la lista de los códigos sagrados que más recomiendo. Hay códigos sagrados para todo, para la sanación, para el amor propio, para la mejora económica.